Música Ya volvimos a salir, lo que no dice sí, ya volvimos a salir, lo que no dice sí, ya volvimos a salir, lo que no dice sí. Música Muchas veces polémicos, los impuestos son necesarios para el desarrollo de todas las sociedades. En países como el nuestro, cuestiones fundamentales como el sistema educativo, así como otros servicios esenciales, no podrían mantenerse sin las contribuciones de los ciudadanos. Música Todos los grandes imperios de la antigüedad florecían en la antigüedad. Se produjeron gracias al establecimiento de sistemas fiscales, encargados de cobrar los tributos a sus súbditos y a los pueblos conquistados. También se sabe que desde fechas tempranas, el Estado controló actividades estratégicas para agenciarse fondos. Los romanos, por ejemplo, establecieron el monopolio fiscal de la sal y pagaban a sus soldados con barras de este producto. De ahí se derivó el término salario, que se utiliza hasta la actualidad. Por múltiples razones, nuestro sistema fiscal, a través de la historia, no ha captado los recursos necesarios que el país ha requerido para su desarrollo. Esto es así, a pesar de que los impuestos en México tienen antecedentes muy antiguos. Bueno, en Mesoamérica o en el México prehispánico, el cobro de tributos es un fenómeno que debe haber comenzado desde muy temprano, porque desde el momento en que empezamos a tener ciudades, un poder político organizado, gobierno, templos, sacerdotes, y todo este aparato de gobierno se sustenta precisamente sobre el tributo. Documentos de la época dan cuenta de la importancia del sofisticado sistema fiscal del Imperio Mexica, en cuya capital, Tenochtitlán, se recibían tributos en especie de 326 pueblos, de las 39 provincias que dominaba, y que incluían lugares tan distantes como San Luis Potosí o Oaxaca. De entre todos los tributos, el cacao era muy apreciado. Moctezuma recibía esto en forma de tributo, y en la época de la conquista hay noticias que se han recabado los historiadores que demuestran que Moctezuma tenía 960 millones de almendras de cacao en su palacio. O sea, es una cantidad inmensa. ¿Qué son estas almendras de cacao? Es el dinero de la época. Es como tener al Banco de México en la casa, en el palacio de Moctezuma. Complejo y eficiente, el sistema tributario comprendía varios niveles de recaudación, como el tributo local y el tributo estatal, los cuales podían pagarse con trabajo en obras de beneficio común, como la construcción de templos. Por otra parte, existía el tributo que se pagaba a los imperios. Los mexicas conquistaban a los estados independientes o a los otros estados, y después de conquistarlos, les imponían un pago de tributo. Ese era, en efecto, un tributo que se basaba únicamente en la fuerza militar. Pero es el último nivel de los tributos. Los escalones inferiores se basaban en muchos otros elementos, no solo en la coerción violenta o en la fuerza militar. Cuando los hombres blancos y barbados llegaron al nuevo mundo, diversos pueblos se les unieron en virtud de los resentimientos acumulados contra el imperio azteca, y con la esperanza de ya no seguir pagando los tributos que se les imponían por la fuerza. En los primeros tiempos de la colonia, los españoles impusieron su dominio aprovechando viejas prácticas del imperio mexicano. Así era impuesto en especie que los pueblos indios pagaban a los aztecas. Se conservó y se comenzó a pagar a los conquistadores. Pero la nueva situación significó grandes sacrificios para los indígenas, los cuales debieron seguir pagando tributos a las autoridades de sus pueblos, además del llamado diezmo que reclamaba la iglesia para su tarea evangelizadora. Con el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas orientadas al mercado y el crecimiento de las ciudades y el comercio, se establecen las cajas reales o tesorerías provinciales en prácticamente todo el territorio. Además, se generaliza el cobro de las alcabalas. Llegaba un campesino con una vaca a vender y tenía que pagar una alcabala. O sea, el 5%, el 6%, dependía de la época, sobre el precio de la vaca. Se lo tenía que pagar al funcionario que cobraba. Cualquier producto que cualquiera quisiera vender en el mercado, lo cobraban los funcionarios reales. Es un impuesto sobre ventas. Y si lo quieren ver así, es nuestro antiguo antecedente del IVA. Importantes recursos también se generaron al fijarse impuestos sobre diversiones como las peleas de gallos, los naipes y el juego de la lotería. Así como la producción y consumo de la bebida más popular. El pulque. Pero la grandeza de la Nueva España es producto sobre todo de la fuerza que va adquiriendo la minería como principal actividad. La cual además es fundamental para transitar hacia una economía monetaria. El resultado es que a la corona le interesaba sobre todo cobrar plata más que especie. ¿Por qué? El que un funcionario de Hacienda recibiera pagos en gallinas, en manta de algodón, en cacao, una cabra, una vaca, pues no le servía tanto porque tenía que ir y luego revenderlo. Entonces era más fácil para el que recaudaba recibir pago en métrico, en dinero. Y para fines del siglo XVI la corona empieza a exigir que se pague todo en dinero. Las grandes contribuciones de los mineros a la hacienda pública se plasmaban en el pago del llamado quinto real, que representaba el pago de la quinta parte de toda la plata que se llevaba a la casa de moneda para acuñar dinero. En beneficio de esta actividad, todos los productos que se traían de ultramar y que se necesitaban para la producción minera fueron exentados de impuestos. Para tener una idea de la importancia que la plata mexicana tuvo para la corona española, basta decir que con estos fondos, sobre todo a partir del siglo XVII, se sostenían los gobiernos y los ejércitos españoles en todas las colonias del Caribe, la Florida, Luisiana y las muy lejanas Filipinas. Otra gran fuente de ingresos fueron los llamados estancos o monopolios del Estado, como el del tabaco, cuyo consumo se extendió por todo el mundo y se convirtió en una mina de oro para la corona. En el siglo XVIII, el monopolio del tabaco era una empresa estatal. Es en realidad la primera gran empresa estatal. Se establece una fábrica del tabaco y ahí trabajaban más de 8 mil operarios, la mitad hombres, la mitad mujeres. Y ahí se hacían los cigarrillos, los puros y el tabaco de rapé. Para el régimen borbónico, la fábrica del tabaco sería igual a Tenex de hoy en día. Le producía la cuarta parte de sus ingresos. La dominación española no sólo significó una gran exacción de recursos, sino también serios impedimentos para el desarrollo de la colonia, la cual vivió prohibiciones absurdas, como la del cultivo de la vi o la referente a la producción de la seda. Cuestiones caunadas al aumento de los impuestos, sobre todo en las últimas décadas del dominio colonial, ocasionaron descontento y agitaciones populares. los diez años de cruenta lucha por la independencia pusieron de cabeza al aceitado sistema fiscal de la Nueva España. En este contexto, el primer paso para crear una nueva estructura fiscal se dio en 1824 con la promulgación de la primera constitución de la República Mexicana. Y a partir de ese momento, el secretario de Hacienda se convierte en la autoridad que dispone de una serie de ramos fiscales que eran los que venían de la época colonial. y se establece la tesorería general de la República. Ahí se están estableciendo las bases impositivas y se están estableciendo en función del establecimiento de un régimen federal. Esto da lugar a problemas porque había que deslindar quién debía cobrar los impuestos. la federación, es decir, el gobierno federal, o los estados. Ahí, en ese reparto de los impuestos, es donde hay muchos conflictos también. las nuevas disposiciones pusieron en manos del gobierno federal las recaudaciones más importantes, como las de las aduanas, dejando a los estados el cobro de impuestos menores, dando paso a la disputa por las recaudaciones entre el centro y los gobiernos estatales. Gran parte de los impuestos que recauda el gobierno federal lo hace en la aduana del puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque Veracruz es el puerto más importante de México de la época y bueno, tal vez lo siga haciendo. Y porque por ahí entran los productos que vienen de Europa e incluso de Estados Unidos. Y muchos impuestos que recauda por ese concepto el gobierno federal son los que permiten sobrevivir. Pero ante los cuantiosos gastos militares y el clima de inestabilidad debido a la lucha entre liberales y conservadores y la guerra contra Estados Unidos el déficit creció y el proyecto recaudador no logró consolidarse. Por lo contrario la deuda externa creció considerablemente y se convirtió en un pretexto para las intervenciones extranjeras. Otra cara mucho más dinámica y moderna surgió con la larga dictadura de Porfirio Díaz. Bajo el lema poca política y mucha administración Don Porfirio por medio de la exención de impuestos favoreció el crecimiento de la industria y el comercio a la vez que amplió la recaudación fiscal. El artífice del cambio fue el ministro de Hacienda José Iblimantur quien llevó adelante las propuestas de su antecesor Matías Romero para extender el uso de impuestos como el del timbre. Lo que vamos a observar a lo largo de todo el Porfiriato es esta lucha del gobierno federal por apropiarse de renta. Entonces va a tener la renta tradicional que son los impuestos al comercio exterior que sigue empezando menos pero sigue empezando tenemos impuestos al comercio exterior tenemos la renta del timbre que había pasado de aquella sustitución del papel sellado a cada vez grabar más y más artículos se empieza a grabar con el timbre los licores las bebidas algunas telas en general se empieza a convertir en un impuesto indirecto también. Dentro de los logros del gobierno de Díaz debe destacarse también la supresión de las alcabalas que cada estado cobraba por dejar pasar las mercancías a través de su territorio cobro que encarecía los productos y retrasaba su entrega. Entonces vamos a tener que la federación ocupa cada vez un espacio mayor en la parte fiscal y los estados bueno pierden con las alcabalas sin duda se quedan con el predial ¿no? se quedan con en los estados mineros con el 2% de la minería los municipios por otra parte que es el tercer nivel en términos de la fiscalidad los municipios se van a quedar con algunas rentas como la de panadería como los rastros ¿no? pero en general no vemos lo que vemos a nivel federal no vemos una reforma fiscal que alimente las arcas de municipios y estados a pesar de que tuvo que hacer frente al desequilibrio fiscal derivado de la depreciación de la plata la política de Limantul permitió que en 1895 el país tuviera por primera vez en su vida independiente un superávit en sus arcas Don Porfirio había logrado el sueño de liberales y conservadores crear un estado fuerte sin embargo entre otros factores las profundas desigualdades así como la total ausencia de democracia llevaron al violento estallido social de 1910 durante los 10 años de lucha revolucionaria la economía del país se transformó cada ejército imponía sus muy particulares leyes imprimía sus propios billetes y cobraba sus impuestos a su manera fue hasta el triunfo de los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza y con la promulgación de la constitución de 1917 cuando se comienza la reorganización de la hacienda pública un cambio radical en la recaudación se presenta cuando el gobierno de Carranza apoyado en las nuevas disposiciones de la carta magna que otorgaban a la nación las riquezas del subsuelo comenzó a cobrar impuestos a las empresas petroleras instaladas en Tamaulipas y Veracruz a pesar de que el monto de los impuestos era mínimo las empresas extranjeras se declararon en rebeldía inaugurando una larga etapa de conflictos con el gobierno mexicano protestan protestan inmediato porque el gobierno federal estaba aumentando los impuestos a las empresas petroleras y no olvidemos que en su mayor parte eran de ingleses y de norteamericanos lo cual ahí nos lleva a un problema de política internacional con el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles avanzó sustancialmente en la reconstrucción económica se convocó a la primera convención nacional hacendaria y se inició una reestructuración del erario público que incluyó la fundación del Banco de México y la creación del moderno impuesto sobre la renta el ISR que graba los ingresos percibidos por las personas físicas y morales en los primeros años este impuesto no significó grandes cantidades para el erario pero si marca un parteraguas en la historia tributaria del país porque por primera vez el gobierno federal se hizo cargo de un impuesto directo el nuevo estado post revolucionario tiene que reconstruir el sistema de administración fiscal ¿cómo lo hace? básicamente tomando el viejo régimen fiscal las aduanas siguieron siendo la fuente de ingresos principales el timbre siguió siendo el segundo impuesto más importante pero ya con el tiempo se introdujo el impuesto sobre la renta que ese es un impuesto más moderno desde luego los intentos por racionalizar la recaudación fiscal tropezaron con un congreso beligerante y con la oposición de los gobiernos locales y municipales que sentían vulnerada su soberanía al quedarse sin recursos por eso iniciativas como la impulsada en los años 20 por el presidente Obregón para crear un impuesto predial federal o la federalización de los impuestos a la electricidad propuesta de Abelardo Rodríguez en los años 30 tuvieron tanta oposición que nunca se aprobaron otros cambios sustanciales para el país y la hacienda pública comenzaron a gestarse en 1938 con la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río la cual puso en manos de la nación la riqueza petrolera del país TEMEX la nueva empresa surgida de la expropiación se convirtió al paso de los años en el motor del desarrollo nacional y en el causante número uno del país cuyas contribuciones llegarían incluso a representar la tercera parte de la recaudación total de la Secretaría de Hacienda cumpliéndose inexorable la voluntad popular única soberana en el sistema democrático con que México marcha hacia el progreso el general Manuel Ávila Camacho es electo presidente de la República Mexicana para el periodo 1940-1946 cuando el general Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de la República la fortaleza del régimen de la revolución y su partido eran incuestionables sin embargo existía una tarea pendiente lograr que dicha fortaleza política se reflejara en el ámbito económico un paso importante para fortalecer al erario público se dio durante la segunda guerra mundial cuando aprovechando el ambiente de unidad nacional se decidió aumentar y aplicar de manera más general el impuesto sobre la renta el gran salto de la recaudación fiscal en el siglo XX se da en 1943 con un presidente que generalmente no se le hace mucho caso como es Ávila Camacho ahí entre 42 y 43 en plena guerra mundial en el auge económico de la guerra mundial el gobierno federal decide aumentar su recaudación y lo hace y lo hace no por el por el que entonces era el IVA lo hace por el impuesto que duele por el impuesto que pesa que es el impuesto sobre la renta en 1946 con la llegada al poder de Miguel Alemán el primer presidente civil de la revolución la meta del gobierno de modernizar al país se plasma no solo en obras de infraestructura sino también en la cada vez mayor centralización del cobro de impuestos de esta forma grandes industrias como las de la energía eléctrica o las cerveceras comenzarán a pagar un impuesto federal dejando de pagar sus contribuciones a los estados este proceso de centralización fue tan drástico que si a principios del siglo la federación se quedaba con el 66% de la captación fiscal a partir de los años 50 esta proporción creció hasta un 83% con la consabida ruina para los erarios estatales y municipales de manera alarmante algunos diputados señalaban que el cobro de tributos al vicio y a la prostitución era la única posibilidad de subsistencia que se le había dejado a los municipios en este contexto no era casual que gobernadores ediles y todo tipo de autoridades rindieran pleitesía al presidente de la república pues era él quien podía dar o quitar presupuestos el uso político de los impuestos que nada benefició al erario público también se tradujo en exenciones y omisiones para los empresarios por su parte los campesinos dejaron de pagar el impuesto predial a partir de la reforma agraria en el campo se pagan muchos menos impuestos que los que se pagan en las zonas urbanas hay un tratamiento fiscal distinto que fue fundamentalmente por interés político también hay sectores que reciben privilegios fiscales como los autotransportistas que también eran una parte central de la maquinaria política priista entonces un sector muy importante para las movilizaciones durante las campañas electorales y también tuvieron su tratamiento fiscal particular después de la revolución para fortalecer al centro político del país se empiezan a usar no solamente la reforma agraria no solamente las reformas laborales no solamente la educación y la salud como formas de fortalecimiento del gobierno federal se empieza a usar los impuestos como una de las herramientas fundamentales de transacción política la idea era que el gobierno federal fuera el que cobrara pero también el que perdonara a pesar de todo durante más de 20 años la economía creció firmemente dando paso al mito del llamado milagro mexicano un milagro que aseguró la estabilidad y se volvió realidad en obras como la extensión del sistema educativo y el de seguridad social y en donde famosos secretarios de hacienda como Antonio Ortiz Mena cuidaron celosamente que la deuda nacional no creciera México desde el punto de vista económico tenía para continuar adelante en las mejores de las condiciones posibles con otra cosa tuvimos mucho cuidado de que el dinero del exterior se usara exclusivamente para proyectos que generaran las divisas suficientes para cumplir con la obligación que estábamos contrayendo que las produjera directa o indirectamente es decir si usted pide prestado dinero del exterior y lo usa para equilibrar el presupuesto está usted grabando a las generaciones futuras que van a pagar con su trabajo el dinero que usted mal gastó al finalizar la trepidante década de los años 60 el mundo experimentó profundos cambios y México no fue la excepción en el plano político el movimiento estudiantil de 1968 evidenció la cerrazón que se vivía en el país en un marco internacional más inestable la hasta entonces milagrosa economía mexicana mostró sus limitaciones nuevos fenómenos como la llamada explosión demográfica y la emigración hacia las grandes ciudades por la difícil situación del campo demandaban atención e inversiones por otra parte el gigantesco estado además de necesitar cada vez más recursos para cumplir con los programas sociales y de impulso al desarrollo debía agenciarse altos presupuestos para subsidiar un gran número de empresas de todo tipo que había ido comprando desde los años 50 a la iniciativa privada la tesis prevaleciente en aquellos años era que había que defender las fuentes de trabajo y que si una empresa privada caía en problemas o el dueño era un pillo porque los hay y muchos entonces mejor el gobierno la adquiría y nos hacíamos cargo de su manejo también hubo muchos casos de créditos que les dio el gobierno a través de la banca de desarrollo que no pagaban y entonces había un momento en que también nos hacíamos de esas otras empresas y así bueno pues teníamos las fábricas de textiles de bicicletas hoteles restaurantes yo siempre cuento y me gusta hacerlo que llegamos a tener hasta un cabaret que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero ante las muestras de agotamiento del modelo económico y la necesidad urgente de recursos desde 1971 el gobierno del presidente Luis Echeverría comenzó a negociar con diferentes sectores una reforma fiscal había una vieja tradición en la Secretaría de Hacienda de negociar las reformas fiscales no con la Cámara de Diputados sino con las agrupaciones empresariales los banqueros etcétera y el resultado era que les decían que no sencillamente y entonces lo que ya se enviaba al Congreso de la Unión era una versión disminuida de lo que se necesitaba entonces finalmente hasta 1974 se ganó ganó aceptación la idea de que no había que negociar que por eso se llaman impuestos porque los impuestos se imponen y luego hubo que negociar por supuesto con la Cámara de Diputados casi de uno por uno porque lógicamente los diputados también reaccionaron como causantes que eso es lo difícil de hacer reformas fiscales ¿verdad? por supuesto porque todos reaccionamos como causantes y a nadie nos gusta que nos cobren más impuestos pero el proyecto de reforma fiscal no se aprobó sino hasta fines de 1974 cuando el déficit era ya una realidad en las finanzas públicas y eso generó un ambiente de tensión y de confrontación entre el gobierno entre la administración pública y las clases empresariales del país las cuales se empezaron a retraer tanto por razones psicológicas como por razones de objetividad económica también entonces hubo una gran retracción de la inversión de la inversión privada que hubo que compensar con la inversión pública y como el gobierno no tenía recursos suficientes eso solo podía resolverse mediante endeudamiento externo sin embargo el no contar con recursos no invió la política del presidente Echeverría orientada a devolverle la credibilidad al régimen y si bien durante el sexenio se canalizaron importantes recursos por ejemplo a la educación superior el gasto del gobierno creció sobre todo con inversiones en obras faraónicas que significaron un descalabro para el erario el cual comenzó a depender de los préstamos del exterior de esta forma en 1976 y en medio de una crisis de graves repercusiones internacionales las finanzas del país tocaron fondo y después de 20 años de estabilidad el peso mexicano se devaluó en un 45% en 1976 la llegada a la presidencia de la república del ex secretario de hacienda José López Portillo hizo renacer la idea de retornar a unas finanzas públicas ordenadas pero el espectacular descubrimiento de yacimientos petroleros en la sonda de Campeche dio al gobierno la posibilidad de disponer de verdaderas fortunas por la venta de crudo y por la contratación de nuevas deudas internacionales cuestiones que hicieron olvidar cualquier cambio en el sistema de recaudación fiscal probablemente en algún momento se obvió la reforma fiscal finales de los 70 cuando surgió el llamado boom petrolero la necesidad de contar con más recursos por parte del gobierno se solucionó a través de la llamada renta petrolera es decir Pemex se convirtió en la fuente principal de financiamiento del gobierno en ese entonces y se pospuso la reforma fiscal en estos años el impuesto sobre ingresos mercantiles desapareció dando paso al impuesto al valor agregado el IVA un recurso fiscal más moderno que grababa al consumo y permitía una mayor captación el problema que tuvo el IVA en México desde el principio y yo estaba ahí la noche en que se aprobó en la Cámara de Diputados todavía era la antigua Cámara de Diputados ahí en Don Celes es que desde ese día empezó a haber exenciones excepciones tratos preferenciales etcétera y este es un proceso que ha seguido y de hecho hemos llenado al IVA de agujeros pero el sueño de administrar la riqueza de López Portillo se vino abajo junto con la caída de los precios del petróleo ni siquiera acciones desesperadas como la nacionalización de la banca pudieron detener el descalabro económico durante los últimos años del siglo XX México debió enfrentar recurrentes crisis y graves problemas sociales como el crecimiento de la pobreza las arcas del país y los bolsillos de los ciudadanos estaban prácticamente vacíos y se hablaba de devaluaciones deuda e inflación el jitomate que había estado el sábado a mil pesos ya estaba a mil trescientos la carne de cuatro mil seiscientos la subieron a seis mil doscientos antes que subiera el dólar el detergente estaba a dos mil véanlo a ver está a dos mil ochocientos en respuesta al régimen cambió el rumbo se inició un proceso de adelgazamiento del estado con la venta de la mayoría de las empresas para estatales se renegoció la deuda en condiciones favorables para el país y con el pacto con los sectores productivos se intensificó la lucha contra la inflación la inserción de México en los mercados internacionales y la apertura comercial mediante el ingreso a organismos como el GAD y sobre todo la firma del tratado de libre comercio de América del Norte fueron parte de la estrategia sin embargo la dependencia de los inestables ingresos petroleros continuó ocasionando fuertes descalabros a la economía nacional precisamente en esa trayectoria cuando se tenía como política diversificar las exportaciones y reducir la dependencia del petróleo en 1986 ocurre una caída fenomenal de los términos de intercambio el precio del petróleo que había promediado alrededor de 25 dólares por barril cae en el verano de 86 hasta 5.50 yo me acuerdo por ejemplo en el año 98 yo acababa de tomar posesión como secretario de Hacienda y de repente me encuentro con la novedad de que el petróleo pues no solo había bajado ya sino que la expectativa era que iba a seguir bajando de manera muy importante hasta que llegó a valores de un solo dígito menos de 10 dólares el barril en fin yo a las pocas semanas de ser secretario de Hacienda anuncié el primer recorte y después tuve que anunciar otros 3 recortes más del presupuesto bueno esto es muy lamentable a nivel internacional me hicieron reconocimiento me nombraron el ministro de Hacienda del año de todo el mundo pero por una razón que es muy triste y es el hecho de que yo había tenido que recortar el presupuesto cuatro veces en el marco de las continuas crisis durante estos años solo se llevaron a cabo algunos cambios al régimen fiscal dejando de lado una verdadera reforma en el sexenio de Carlos Salinas se hizo una reforma importante en 1989-90 se bajaron tasas impositivas se bajó el IVA del 15 al 10% se bajaron las tasas del impuesto sobre la renta del 50% a los niveles del 35% que duraron muchos años esa quizás fue la última modificación importante en materia fiscal sin embargo desde hace medio siglo hay la conciencia pública de que los ingresos del gobierno los ingresos que obtienen por impuestos no alcanzan sin embargo ya sea porque no nos hayamos puesto de acuerdo ya sea porque se hayan encontrado otras fuentes de recursos pues no se ha instrumentado esta reforma fiscal en este contexto a pesar de que entre muchos ciudadanos se ha fortalecido la conciencia de pagar y desde luego de estar atentos al buen uso de los impuestos la hacienda pública recauda poco y de forma inequitativa además enfrenta retos como el de la economía informal y el de las exenciones donde deja de percibir importantes recursos ahí la maldición mexicana es que no podemos ir mucho más allá del 10% del PIB cuando hay otros países que tienen 25, 30, 40% del PIB de recaudación entonces en México no se cobran impuestos aunque ustedes y yo obviamente que pagamos impuestos pero lo que sí hay que reconocer es que en este país no se cobran impuestos los 30 países miembros de la OCDE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los cuales México es miembro por cierto tienen lo que se llama una carga fiscal es decir lo que captan por impuestos como proporción del tamaño de su economía de 30% es decir dos veces y media lo que México cobra de impuestos actualmente actualmente quienes pagamos impuestos en México como personas físicas a través del impuesto sobre la renta somos probablemente el 40% de la población económicamente activa hay 12 a 15 millones de asalariados que pagan impuestos sumando los burócratas probablemente lleguen a 20 millones y hay un padrón de trabajadores independientes pequeños productores empresarios que anda en los 6 millones la población económicamente activa es de 42 millones de personas de modo que tenemos un porcentaje muy amplio que no paga impuestos la situación de la hacienda pública es uno de los principales problemas para el desarrollo nacional el 15 de julio del 2003 en un segundo intento durante la presidencia de Vicente Fox se inicia la mesa de trabajo para la reforma fiscal dicha reforma se enfrenta a una gran divergencia de criterios dentro del congreso la disputa que tuvo lugar es histórica ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué parece tan imposible llegar a un consenso? ¿en qué afecta a los mexicanos la aprobación de una reforma fiscal? la debilidad fiscal fue una de las causas de la fragilidad del Estado mexicano y de la pérdida de soberanía y territorios durante la primera mitad del siglo XIX Matías Romero plantea una primera y auténtica reforma integral en 1869 la segunda reforma fiscal sucede durante el maximato de Plutarco Elías Calles Alberto J. Pani apoyado por Manuel Gómez Morín introduce el impuesto sobre la renta pero fracasa en el intento de realizar una convención fiscal en 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán el secretario de Hacienda Ramón Beteta realiza la tercera reforma fiscal en la convención nacional fiscal por iniciativa de Beteta se reúnen por primera vez representantes de los estados y municipios es en 1980 cuando David Ibarra bajo el gobierno del presidente José López Portillo introduce el impuesto al valor agregado o IVA y se crea el sistema moderno de coordinación fiscal el gobierno fiscal comienza a recaudar los dos grandes impuestos el impuesto sobre la renta o ISR y el nuevo IVA y también los principales impuestos al consumo para después distribuirlos a los estados con Carlos Salinas de Gortari se da el primer paso para descentralizar el gasto cediendo parte de la responsabilidad a los estados esto sucede con el gasto para educación y los recursos obtenidos a través del programa solidaridad que después se convierte en progresa y hasta hoy día lleva el nombre de oportunidades el avance consiste en que la ley de coordinación fiscal comienza a operar de modo integral ya no sólo cubre la tributación sino las dos caras del presupuesto el ingreso y el gasto durante el gobierno del presidente Vicente Fox se proponen las dos últimas reformas fiscales la primera en el año 2001 y la siguiente en el año 2003 un impuesto es un pago que toda persona o toda empresa debe hacer al gobierno y se llama impuesto precisamente porque no es voluntario o sea es obligatorio es impuesto por alguien los impuestos son impopulares en todas partes del mundo no nada más en México a nadie le gusta pagar y la única forma realmente de cobrar impuestos es hacerlo a la fuerza por eso de hecho se llaman impuestos porque es una imposición que hace el estado a sus ciudadanos aunque tiene una razón lógica de por qué hay que hacerlo de hecho los impuestos son la forma en que se distribuye vía el gasto se distribuye mejor el ingreso nacional la gente que produce la gente dinero las empresas que generan utilidades pues se les cobran impuestos para que podamos impulsar un crecimiento más equitativo entonces la gente que tiene no quiere pagar y la que necesita esa no puede pagar porque no tiene no tiene ingresos o ingresos muy bajos y tenemos que entrar a un país en donde todo mundo jalemos parejo pongamos nuestro granito de arena si ganamos poquito pagar poquito si ganas mucho pagar mucho pero que todos empujemos en la misma dirección eso no lo estamos pudiendo hacer ahorita entonces el gobierno tiene una serie de obligaciones constitucionales establecidas el papel del gobierno que es lo que el gobierno le debe dar a los ciudadanos en términos de bienes y servicios que simplemente no lo está dando así de simple porque no le alcanza el dinero y podemos hablar de cuestiones de seguridad de combate a la pobreza de salud de educación etcétera y tan es así que nuestro país quedó muy rezagado ya tenemos un sistema fiscal premoderno que no está acorde a las características de los países de vanguardia internacional México tiene niveles de recaudación bajos para el tipo de economía que es es un nivel de recaudación bajo si pensamos en el tipo de economía que queremos ser en el tipo de barrio digamos o de vecindario en el que queremos vivir el de la OCD el de los países desarrollados cuando hacemos una comparación con los países de la OCD son 18 países miembros de los cuales México pues acaba de ingresar hace unos años a este pues conglomerado de países muy importantes para situarnos digamos México es la novena economía mundial en tamaño de economía de movimiento de transacciones comerciales de dinero que se realizan a nivel mundial bueno por ponerte un ejemplo el promedio de lo que recaudan los países de la OCD como porcentaje del PIB está aproximadamente sobre el 22% México sin petróleo está sobre 10.5% y con petróleo apenas subimos al 13% pero está incluso por debajo de los países del vecindario que nuestro de los países subdesarrollados de América Latina estamos en el último lugar de los países miembros de la OCD o sea que es lo que está fallando que hay muy pocos contribuyentes en este país y mucha economía informal que no paga impuestos lo que el gobierno captura de todos los impuestos del país es de los más bajos del mundo es de los bajos del mundo pero las tasas en México son altas si es cierto las tasas en México son vamos a decir están a nivel internacional 30% en el impuesto sobre la renta 15% del IVA que bueno lo vemos en el mundo pero en México somos muy poquitos los que pagamos impuestos actualmente solo existen en el país 500 mil personas morales 500 mil empresas que presentan una declaración y pagan impuestos es muy poco para una población de 101 millones de habitantes de verdad entonces este es uno de los reclamos que tenemos para ir aumentando esta base y repartir entre más hombros el ingreso fiscal si no hay impuestos o no pagamos impuestos la educación tiene la calidad de la educación que tenemos los sistemas de salud son malos no hay medicinas en los hospitales las calles están llenas de baches no hay carreteras finalmente es lo que pasa en México México se pagan pocos impuestos la gente evade mucho y el gobierno evade sus responsabilidades la excusa de que en México se recaude poco dicen que es que México es pobre bueno pues Centroamérica es más pobre que nosotros y recauda más la otra excusa es que México es muy desigual sí sí es cierto pero Brasil es más desigual que nosotros y recauda más en realidad es que en México estamos acostumbrados a no pagar somos un país de yo diría irresponsables y de muy poco respeto por la ley y entonces esto es lo que permite que tengamos una recaudación tan baja el país requiere ser más eficiente en el gasto ser más transparente pero hoy se requieren cuando menos lograr lo que logró España España en 10 años aumentó su recaudación en 10 puntos del PIB México en 10 años si logramos eso vamos a ser un país con un desarrollo económico mucho más acelerado que el que tenemos ahora mira hay dos grandes fuentes de impositivas o fiscales uno es el consumo y otro es la renta uno es lo que gana la gente y otro es en donde gasta la gente por exponer esos dos universos hay diferentes tipos de impuestos desde luego hay uno que se llama en México conocemos como impuestos sobre la renta y el impuesto sobre la renta es una proporción de los ingresos de la persona o de los ingresos de la empresa y hay otros impuestos que se llaman impuestos indirectos el más el más usual en México es el impuesto a la gasolina o sea en el precio de la gasolina una proporción grande del precio realmente es dinero que está recaudando que estamos pagando al gobierno en forma de impuesto o hay impuestos al consumo y el ejemplo clarísimo es el impuesto al IVA que cuando yo consumo pago el impuesto por consumir en los últimos tiempos las leyes más importantes la del impuesto sobre la renta y el valor agregado se han llenado de una serie de excepciones y de tratos preferenciales generalmente no justificados que han hecho que haya sectores importantes de la población que no contribuyan como deberían hacerlo al ingreso público y esto te provoca además una insuficiencia una falta de capacidad del ingreso para financiar sanamente el gasto público por eso hay que quitar las exenciones que hay en exceso por ejemplo a transportistas también el sector agropecuario también los que escribimos por ejemplo tenemos un trato distinto los que producen libros y todos tienen siempre una explicación para defender por qué su actividad es muy importante si nada más que el bienestar del estado también es importante y eso requiere seguridad pública seguridad nacional imparción de justicia educación salud y eso hay que pagarlo y cuesta mucho dinero por ponerte el ejemplo del IVA el 50% de toda la economía no paga IVA algunos están exentos otros están en tasa cero otros están en tasa 10 10% en las fronteras pero se van generando estos tratamientos diferenciales y generas una gran complicación tanto para el cálculo y el pago de los impuestos como una gran evasión tenemos 40 millones de mexicanos que están en la economía informal que no pagan suficientes impuestos o que no pagan ni un peso de impuestos del caso del ambulante del que vive del mercado sobre ruedas o del tianguis que no solo ocupa un espacio público sin pagar sino que además se roba la luz para que podamos tener una idea de que estamos hablando hay 12 millones de mexicanos en la economía informal trabajando es decir hay cerca de 40 millones de personas que viven de ese espacio como movemos a todos estos al mercado normal para hacerlo tendríamos que poderles proveer servicios que precisamente el estado no pudo proveer y por eso se fueron para allá entonces no hay manera de ampliar la base fiscal con facilidad yo creo que lo que tenemos que hacer es que quienes están dentro de la economía formal paguen ahí tenemos un problema muy serio todos los que somos asalariados pagamos obligadamente porque antes de que nos den el cheque o el sobre ya nos quitaron nuestra parte sin embargo los que son dueños o los que son profesionistas independientes no necesariamente están pagando bien si no tenemos esa captación adicional resulta que ahora estamos dependiendo prácticamente en una tercera parte de los ingresos totales del gobierno del petróleo entonces para operar el gobierno federal pues necesitamos los ingresos petroleros y hay otra cosa todavía peor que muchas veces los ingresos petroleros apenas alcanzan para cubrir la deuda pública petróleo mexicano fue creado fundamentalmente para que tuviéramos suficiencia y oportunidad en el abasto de los energéticos que el país requiere y sin embargo ahora hemos dejado de lado el objetivo fundamental de petróleos mexicanos y lo hemos convertido en la caja chica del gobierno federal se ha hablado mucho de la petrolización de México durante muchos años la economía mexicana estuvo petrolizada hoy en día no está petrolizada nuestra economía la economía no depende del petróleo depende de otras industrias mucho más importantes pero las finanzas públicas si están petrolizadas porque una muy buena parte de los ingresos que recibe el estado los recibe por la renta petrolera o los recibe por los ingresos directos de la venta de petróleo y de la venta de energéticos por parte de Pemex y de esas empresas estatales hay una gran dependencia de la venta del petróleo en los ingresos del gobierno si por arte de magia desapareciéramos ese 30% habría que hacer dos cosas o bajar el gasto del gobierno 30% lo cual es casi imposible o pedir prestado pedir prestado ese 30% lo cual nos conduciría a lo que ya nos condujo cuando México no era país petrolero el país se endeudó como loco ¿para qué? para cubrir el faltante de ingresos además hemos debilitado por supuesto la estructura operativa de Pemex ya no tenemos la tecnología de punta que debiéramos de tener no estamos haciendo exploración importante estamos perdiendo reservas aceleradamente tanto de petróleo crudo como de gas eco llegamos al absurdo que ahora importamos siendo un país rico en recursos naturales en petróleo y en gas importamos el 25% de de todo lo que consumimos importamos gasolina importamos gas importamos petroquímica porque no se invierte porque todo el dinero de Pemex se lo quitamos para pagar educación para pagar salud para pagar seguridad pues mire usted hace 20 años les pareció muy buena idea a los gobernantes y a los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social construir hospitales y clínicas lo cual nosotros estamos de acuerdo pero la manera de financiarlo fue en lugar de hacer una reforma fiscal meterle la mano al fondo de pensiones de los trabajadores de los trabajadores del Seguro Social si nosotros no pagamos impuestos en efectivo los pagamos en especie es decir si nosotros no estamos pagando los impuestos todos los meses o todos los años lo que va a ocurrir es que el Estado no tiene dinero como no tiene dinero tiene que dejar de proveer los bienes que nada más él puede proveer entonces ¿qué ocurre? la seguridad nacional empieza a deteriorarse y por eso el narcotráfico crece la seguridad pública se deteriora y por eso los problemas que ya conocemos educación y salud se van impartiendo cada vez con menor calidad y por eso lo que tenemos ahora son ejércitos de jóvenes que difícilmente saben leer y escribir a los 18 años no alcanzan los recursos para tener buena infraestructura urbana no podemos hacer una reforma educativa porque no hay recursos para hacer una reforma educativa no tenemos buenas carreteras no tenemos buena seguridad no tenemos buenos aeropuertos no tenemos buenos puertos porque no tenemos dinero para hacerlos entonces somos un país paralizado por falta de una reforma tributaria de una reforma fiscal cuando el presidente de la república llega en este gobierno en el 2000 9 de cada 10 pesos están destinados ya a deuda pública a sueldos y salarios al IPAB al FOAPRO a todo lo que conocemos y solo el margen de operación para el presidente de la república para gobernadores y para presidentes municipales era de 1 de cada 10 entonces bueno te encuentras que no tienes recursos suficientes para hacer la gran obra pública para hacer la infraestructura para hacer hospitales escuelas y carreteras entonces cuando ante esa realidad se ve urgente hacer una reforma fiscal para mi la reforma más importante del país es la reforma fiscal por encima de la energética por encima de la eléctrica por encima de la laboral la de telecomunicaciones inclusive por encima de la reforma política el país no va a crecer a tasas mayores mientras que no tengamos un gobierno capaz de impulsar el crecimiento al hablar de la reforma fiscal estás hablando de incluir todos los temas ingresos gasto deuda la cuestión del patrimonio la transparencia la rendición de cuentas etc una reforma integral yo creo que tiene que tener tres elementos básicos cuando menos el primero es que es una reforma equitativa esto es que paguen más los que más tienen que paguen más siempre los que más tienen ese es digamos un perrequisito la segunda es que tiene que ser una fuente adicional de recursos para el gobierno o sea no tiene sentido hacer una reforma fiscal yo diría casi de ningún tipo que no le genere un recurso adicional que no le genere un ingreso adicional al gobierno y había que agregar otra cosa importante la reforma fiscal no se refiere solamente a los ingresos del gobierno también se refiere a los gastos del gobierno también tenemos que cambiar la estructura de gasto que trae el gobierno o sea fiscal significa ingresos y egresos y si cambiamos los ingresos también tenemos que modificar los gastos del gobierno el gobierno gasta poco y gasta mal y al hacer una reforma fiscal tenemos que establecer nuevas reglas para el gasto hay que racionalizar el gasto que el gasto sea eficaz que el gobierno que no haga dispendio pero si no soy capaz de justificar esto o sea en qué voy a gastar más pues pierde todo sentido una reforma fiscal si hacemos una reforma tributaria completa hacemos una reforma tributaria completa yo diría que nos vamos a tardar alrededor de 10 años en poder verdaderamente asimilarla y aplicarla y que empecemos a ver los beneficios de esa reforma una reforma hacendaria tiene que ser vista como un proceso claro es un proceso que tenemos que definir hacia dónde vamos y cómo le vamos a hacer a través de los tiempos y tenemos que hacer primero algunas cosas después otras pero tiene que ser un proceso una reforma hacendaria dura años lo vimos en el caso de España lo vimos en el caso de Canadá un país que también hizo reforma fiscal hace 12 o 15 años y los resultados se empezaron a ver paulatinamente pero son resultados son paulatinos pero son muy espectaculares cuando se cuando se empiezan a dar para muchos de nosotros la posibilidad del incremento de ingresos estaba como yo le digo reduciendo las tasas de impuestos sobre la renta a personas físicas y a empresas e incrementando la tasa del IVA en algunas partes de alimentos y medicinas mira aquí la discusión de fondo es por qué era conveniente tener un IVA homologado por qué la propuesta del ejecutivo era bajar del 15% al 10% y subir a todos los medicinos alimentos al 10% ciertamente alimentos y medicinas son bienes sensibles para la población por eso tienen tasa 0 hoy por eso se desgrabaron de la tasa del IVA ahora el problema es que es tal digamos el peso relativo que tienen alimentos y medicinas tanto en el consumo de la gente por un lado como su potencial recaudatorio por el otro que por eso está metido tan metido en el debate hoy en día estamos subsidiando a los hogares de mayores ingresos con la tasa 0 impuestos en alimentos y medicinas la situación actual es una situación de una profunda injusticia social porque el dinero que deja de recibir el Estado para dedicarlo a las obras que permitirían combatir la pobreza y el desarrollo social lo deja de recibir fundamentalmente los hogares de altos ingresos que son los que no pagan esos impuestos yo lo personal creo que se requiere un IVA en alimentos y medicinas pequeño para ayudar a la recaudación para ayudar perdón al combate a la evasión no tanto a la recaudación no tanto que nos vaya a dar mucho dinero un IVA del 3-4% no daría mucho dinero pero haría mucho más efectiva la recaudación de todo el sistema impositivo ¿por qué quiere el gobierno eso? porque eso automáticamente me amplía la base tributaria todos los mexicanos consumen y a la hora que consumen pues me están dejando el impuesto no necesito que se escriban en Hacienda no necesito que llenen formularios no necesito que guarden recibos y es una tendencia mundial todo el mundo está avanzando hacia allá bajar los impuestos sobre la renta y elevar los impuestos al consumo ¿por qué? porque se simplifica el mecanismo de pagar impuestos ¿en qué consistía la reforma del impuesto sobre la renta? se orientaba por tres principios el primer principio era la sencillez pues que yo iba a pagar una tasa de impuesto sobre la renta de 25% sobre mi ingreso bruto y vámonos o sea se acabó no me olvidaba de recoger papelitos de comprobante fiscal facturas etcétera etcétera simplemente pagaba el 20 o el 25% el número que fuera eso era una verdadera simplificación fiscal así debe ser un sistema un sistema de simplificación de un sistema fiscal simple transparente otra vez los ejemplos internacionales lo que nos dicen es que aquellos sistemas que han perfeccionado que han simplificado la forma en la que los ciudadanos declaran impuestos han aumentado espectacularmente la recaudación debemos de tender a tener un sistema fiscal mucho más sencillo mucho más que hacer mucho más fácil el cumplimiento y encarecer por otro lado el incumplimiento segundo principio había que dejar más dinero en los hogares para que los hogares decidieran en qué gastarlo o en qué ahorrarlo y de esa manera se pudiera estimular la economía mexicana por eso le digo que la reforma que hacíamos permitía que el 70% de los trabajadores asalariados pagaran 0% de impuestos y tercer principio nuestra propuesta de reforma era dejar más dinero en las empresas para que ese dinero en las empresas se convirtiera en inversión y eso generara más trabajo la tendencia mundial es a bajar los impuestos a la renta para promover la inversión para promover la creación de empleos y aumentar los impuestos al consumo los impuestos directos a lo que la gente gasta es que no es vía impuestos indirectos IVA como se va a hacer la reforma fiscal y aumentar los ingresos públicos nosotros creemos como sucede en todos los países del mundo desarrollados que la principal fuente de recaudación es el impuesto sobre la renta a las personas físicas el gobierno ha dicho que no que la principal fuente de recaudación son los impuestos indirectos el impuesto a las ventas al consumo el IVA yo diría no hay más que de una sopa o bajamos el impuesto sobre la renta y subimos el IVA o sea generalizamos el IVA a todos los productos ese es ese es el único camino lógico y real que existe no hay otra alternativa los demás son pequeñas vaciladas o errores monumentales el presidente de una reforma fiscal se hizo en 2003 y ahí el ejecutivo trató de negociar con una parte del PRI el presidente de la república se reunió con Roberto Madrazo en Los Pinos y fue una reunión de la que se tuvo información y teniendo como testigos a los principales líderes empresariales y algunos obispos Roberto Madrazo le prometió al presidente que el PRI apoyaría la reforma fiscal y luego el propio Roberto Madrazo incumplió ese compromiso entonces el PAN necesitaba cerca de 60 diputados sumados a los propios para poder hacer esta modificación esos 60 diputados podían provenir únicamente del PRD o del PRI el gobierno federal ha cometido error tras error incluso el gobierno federal siempre quiso cabildear su propuesta de reforma fiscal únicamente con el grupo El Vista al PRD jamás lo convocó entonces en estas condiciones era relativamente sencillo encontrar un grupo alterno al del presidente del PRI para poder organizar una propuesta de este tipo ese grupo lo comandaba en ese momento el Váster Gordillo efectivamente tenía alrededor de 60 diputados por lo cual parecía que podía salir yo creo que el Váster como coordinadora de los diputados periodistas si quería verdaderamente empujar una reforma fiscal no necesariamente la que proponía el ejecutivo pero era una reforma fiscal vamos a decir dábamos un paso en la dirección correcta el PRI entonces tenía ese elemento de división conceptual pero aparte de la división conceptual pues había obviamente ahí una lucha por el poder entre pues por lo menos dos grupos y entonces el PRI estaba en la práctica dividido en concepciones y dividido en términos de este elemento de lucha por el poder y quienes estaban luchando por el poder pues vieron que justamente el IVA era un elemento pues muy popular y creo que se utilizó el IVA para cambiar los liderazgos al interior del PRI pero yo creo que yendo en contra de los intereses superiores del país por un lado el gobierno pensó que tenía tanto para la reforma fiscal como para la reforma eléctrica que tenía el compromiso del PRI básicamente a Roberto Madrazo y el Vester Gordillo lo que no previo es que entre los dos había un conflicto entre el Vester Gordillo y Roberto Madrazo y finalmente la reforma fiscal quedó atrapada en los conflictos entre ellos dos entonces la discusión ya no se dio en términos de la eficiencia o no de un impuesto o en términos de si debía uno subir uno o bajar el otro la discusión se volvió esencialmente política debe un grupo del PRI asociarse con el PAN o asociarse con el Ejecutivo para sacar adelante la reforma o no yo sé que en la reforma a la hora de votar que se perdió por ocho votos muchos PRIistas y muchos PRDistas estaban de acuerdo con la reforma pero se manejó mal políticamente entonces yo no creo que hubiera sido de tanto impacto ese gravamen lo que sí creo es que la reforma vino escindida partida por el propio Ejecutivo porque en lugar de mandar el Ejecutivo impuesto al valor agregado y impuesto sobre la renta en un solo paquete y explicar al Congreso y a la población las bondades de su reforma el Ejecutivo no les presentó IVA al 10% nunca presentó impuestos sobre la renta y el primer anuncio público que hacen es que van a proponer una reforma fiscal en la cual el IVA sea general proponer esto sin haber platicado con nadie es un error absurdo y eso daño todo el proceso de negociación de la reforma las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no han sido buenas y yo diría esencialmente por culpa del Ejecutivo pero luego también cuando entramos al Legislativo vemos que hay una enorme irresponsabilidad de los legisladores que no les importa lo que suceda con el país que lo único que les importa es lo que suceda primero con ellos en lo personal y luego con su partido político y hasta el final va el país entonces también hay una hay una enorme irresponsabilidad y yo creo que también hay una irresponsabilidad por parte de la sociedad completa de que no exija verdaderamente a sus políticos que lleguen a acuerdos y que dejen de estar solamente discutiendo improductivamente las cosas la Comisión Nacional Hacendaria es una reunión institucional inédita en la historia de nuestro país nunca se había reunido un grupo tan diverso en términos políticos y de ideas para discutir un solo tema la cuestión hacendaria porque es importante esta convención porque los estados son los gobiernos con menos recursos la federación tiene recursos los municipios tienen recursos los únicos que no tienen son los estados entonces el eslabón más débil en la cadena fiscal en México son los gobiernos de los estados son los gobernadores por eso ellos querían participar en esta discusión es cierto las prioridades dentro de los estados son distintas unos tienen mayor demanda de educación que de salud o mayor demanda de seguridad pública que de salud depende cada estado es un micromundo distinto al otro entonces yo creo que el gran el gran logro de la Convención Nacional Hacendaria sería precisamente quitar estas etiquetas o sea que los recursos vayan a los estados y simplemente no se les etiqueten estos recursos no se les diga que los tienen que gastar sino que el propio gobierno estatal decida sus prioridades de gasto y ahí asignen los recursos yo no creo que vaya a salir absolutamente ninguna propuesta en materia de impuestos yo creo que es una nueva oportunidad ¿sí? para construir un mejor sistema fiscal y para tener un sistema de coordinación intergubernamental mucho más eficientes entonces la Convención Nacional Hacendaria es un chiste es un sueño guajiro es un movimiento político simplemente para gastar más dinero por parte de los gobiernos de los estados sin asumir ninguna responsabilidad más no va a pasar nada con la Convención Nacional Hacendaria eso es un tema fracasado totalmente es muy importante esta convención porque representa un espacio que en las mesas que yo participé estuvo totalmente despolitizado y el análisis fue exclusivamente técnico analítico político pero política de estado no política de partido entonces este esfuerzo tan importante está teniendo consensos concretos de la Convención Nacional Hacendaria podrían resultar conclusiones en donde hubiera consensos para poder nuevamente intentar una reforma fiscal no es cierto las mesas están llegando a conclusiones y sus conclusiones verdaderamente dan risa unas dan risa y otras dan ganas de llorar cuando no las ve no es que de la convención vaya a surgir la gran reforma es de la convención va a surgir opiniones que pueden utilizarse para hacer una mejor propuesta lo único que queda es volver a plantear una reforma una reforma fiscal pero yo creo que al gobierno ya se le fue el tiempo este año con las 10 elecciones estatales y el año que entra con las 13 elecciones estatales todo el mundo anda pensando en otra cosa menos en una reforma tributaria y estamos ya en plena carrera por la sucesión presidencial y nadie quiere ya en este momento ponerse a discutir un tema que no es agradable yo pienso que en este momento lo que podría hacer el gobierno es plantear una reforma de estado que permita que la elección de 2006 sea más fluida y que le dé al gobierno que inicie en 2006 una mejor posibilidad de negociación se requiere forzosamente negociación política eso se requiere forzosamente entonces el costo para el país es grande porque el país sigue rezagado independientemente de los costos políticos que no solamente el PAN sino cada partido asuma por haberle puesto un alto a esa o a otra reforma fiscal pero no hay reforma fiscal tenemos que ojelar la reforma eléctrica la reforma fiscal la reforma energética la de telecomunicaciones la laboral y el país va a crecer más figuras si hiciéramos lo que nos corresponde hacer México estaría creciendo al 7% y no estaríamos envidiando a China ni preocupados por China diríamos no que los chinos se desarrollen nosotros también podamos las posturas son claras hay que aumentar el ingreso tributario en México y transparentar el gasto se deben simplificar los mecanismos para el cobro y el pago de impuestos es necesario lograr que los estados y municipios participen activa y efectivamente en su administración una reforma fiscal integral en México es indispensable si resulta tan claro y tan urgente por qué no se han logrado acuerdos quién es el verdadero responsable de este fracaso qué papel deberían tener nuestros representantes qué estamos haciendo los ciudadanos frente a esto más aún qué es lo que queremos ha llegado el momento de responder estas preguntas que es lo que queremos Gracias por ver el video.